Bueno, como todos los martes nos vamos al encuentro de Alfredo Serrano Mancilla. Él es economista, también nos olvidamos que Alfredo, además de ser el consultor político del momento, es economista. Estábamos un poco debatiendo de lo que está pasando en San Pedro, ¿no? Con estas estafas piramidales, pero además que la China y que cómo invierten media población de San Pedro. No sé si conoces San Pedro. Alfredo, buen día. Buen día, Gustavo. Sí que lo conozco y además es un lugar muy bonito para pasar unos días. Y yo creo que, Gustavo, se me vienen dos reflexiones respecto a este fenómeno. Porque uno es que la economía mundial hace 50 años que precisamente inventó esta idea del atajo para ganar mucha plata. Dicho de otro modo, es como de la manera más rápida, prácticamente sin trabajar, te puedes hacer millonario. Esto hoy en día es un fenómeno global. De hecho, el candidato presidencial más parecido a mi ley en Brasil, que ha quedado tercero en Sao Paulo, es precisamente un coach financiero de estos que te dicen prácticamente sin hacer nada, puedes ser multimillonario. Y esto es el mundo de las finanzas, en parte tiene ese espíritu. Pero fíjate que me viene un paralelismo aún mayor, Gustavo. ¿No te parece que esta estafa, este atajo, es lo mismo que propuso mi ley cuando dijo que todos los argentinos y argentinas iban a ganar sus salarios en dólares de un día a otro? ¿No te parece que hay una parte de la sociedad en la que está permanentemente como atormentada y bombardeada de estas ideas, de estas varitas mágicas, de estos atajos y estas estafas con el pan nuestro de cada día, desgraciadamente, en aras de la libertad? Porque pareciera que se puede plantear cualquier cosa y es muy grave, es muy grave. Es muy grave para reflexionar como sociedad. Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, Gustavo. Es muy grave para reflexionar como sociedad. Es importante, no se puede solo plantear desde los responsables, que son evidentemente los que engañan y los que estafan, sino también desde la sociedad para hacer pedagogía, de evitar creer que siempre hay un atajo para ser millonario. Y no, la vida es diferente, hay que trabajar, hay que levantarse, hay que echar muchas horas para casi todo. Pero sí hay un paralelismo. Lo veo cada vez más claro como precisamente en el caso de Javier Milley prometió espejitos de color y lo siguen haciendo. Y en momentos muy duros, críticos, donde la sociedad no la pasa bien, donde la situación no es fácil, pues busca abrazarse a este clavo ardiendo y luego se encuentra con una realidad muy jodida, muy difícil. Yo creo que es como para reflexionar y no dejar pasar por alto, Gustavo. A mí me parece, ¿no? Me parece que nos llama a una reflexión sobre también lo que quiere, lo que todos los días te pregonan desde el gobierno, que lo único que le importa es la parte financiera y se están olvidando de la gente. Vos fijate, parecía, no, va a ser demasiado y ya te están cerrando un hospital, ¿no? Y te cierran el ente que se dedica a hacer las cloacas y el agua corriente, para que, como dijo Mondino en campaña, y bueno, que cada uno se la pague, ¿no? ¿A qué sociedad está construyendo este gobierno? Ahora, Gustavo, yo creo que como hipótesis lo planteo, a día de hoy me parece que estamos, que el antimileismo se convierte en la principal identidad política de este país, hoy en día. Hoy en día, ¿por qué digo esto? Fíjate qué paradoja. Milei fue el hijo de un caos, de un momento de caos. Pero empieza a ser el padre de un nuevo orden de la política argentina. Está empezando a ordenar él, precisamente por sus decisiones inhumanas, de cerrar hospitales, de ir contra los jubilados, contra la política universitaria. Él, él mismo, está ordenando la política argentina. Está empezando, ¿cómo la ordena? Pues poniendo a la mayoría en su contra. Por eso no logramos entender por qué en una marcha la semana pasada había miembros de los radicales, gente inclusive del PRO, como te he escuchado en estos días, la izquierda, un peronismo, el otro peronismo. Se empiezan todos y todas a juntar porque están de acuerdo con que el camino de mi lado va. Es verdad lo que decís vos. Es verdad. Por eso hay que ser amplio, hay que entender. No podés hacer política en la Argentina de hoy con los mismos valores que hacía 10 años atrás. Hay que entender. Yo estoy de acuerdo con eso. Por eso decíamos antes, mi ley rompió todo. Me gusta esto que acabas de decir, que él es el que está ordenando. Porque fíjate vos, yo la semana pasada decía, no estoy de acuerdo, repudio a los que silbaron o le tiraron cosas a Horacio Rodríguez Larreta. Porque si el tipo va a una marcha universitaria, hay que saludarlo. No fue Macri, fue Horacio Rodríguez Larreta. Y varios de los que están con él, mañana van a ir en contra del veto. Entonces, esta sociedad que hasta el año pasado se dirimía en la grieta, hoy hay que superar y hay que tender puentes y hay que crear una plataforma superior al mileísmo. Y además, desgraciadamente, nos está ayudando a ordenar. Claro. Eso es una paradoja. Porque él era el fruto, la consecuencia de un gran desorden. De un gran desorden. Nace en un momento donde era difícil entender qué estaba pasando en la política. Sin embargo, claro, si dice voy a cerrar un hospital, le voy a quitar toda la plata a los jubilados, no le voy a subir el salario justo a los profesores de la universidad, efectivamente nos está permitiendo ordenar. Pero no hablo de ordenar solo en términos de clase política, sino nos ordenas en términos de sentido común. La mayoría de la sociedad argentina no está de acuerdo con el recorte en la política universitaria, con el recorte en materia de jubilación, con cerrar hospitales. Por eso es un momento de inflexión. Fíjate que estamos en el punto de inflexión. No solo es importante que se le cae la imagen positiva, sino que se va quedando cada vez con menos. De hecho, está teniendo cada vez más dificultades. Más allá de que después saque porque compra cuatro votos un resultado en el legislativo. Pero hay que intentar a veces alejarse un poco de esos cuatro votos que influyen, efectivamente son importantes, pero para empezar a entender que está reordenando la política argentina. Muy poco tiempo. Fíjate que él está poniendo de acuerdo la gran mayoría de la clase política argentina. Por eso nos cuesta decir, pero cómo Lustote, Taz, Larreta, Masa, Cristina, Axel, Grabois, Bebrezman, en la misma idea de que no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Yo creo que ahora este antimileísmo de identidad política, que fíjate que es parecido, Gustavo, al antimacrismo que hubo en 2018. Claro, exacto. Es muy parecido. Sí, sí. Es muy, muy parecido. Porque además en esto hay que ver, ellos se están ordenando, porque la Libertad Avanza está chupando al PRO, los malabarismos que tiene que hacer Macri para no quedar en Orsay frente a Milley. Ellos van a ir juntos el año que viene, entonces no poder regalarle eso el año próximo a ellos. No hay duda, Gustavo. Ellos van a ir juntos porque justamente se reorden. Él ya no cuenta con el 55%, que era pura ficción, era un momento de una coyuntura. Él empieza a darse cuenta que tiene 30, 34 puntos. Exacto. Y ese 34 puntos lo tiene que reordenar en clase política. Está, claro, totalmente. Por eso es importante que en el otro lado, en el otro lado se construya una gran mayoría. Exacto. Que simplemente no estamos de acuerdo con las políticas de Milley. Después habrá tiempo para seguir construyendo en positivo. Exactamente. Estoy de acuerdo. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Abrazo fuerte, Gustavo. Alfredo Sorrano Mancilla. Interesante el análisis 9.31. Ya volvemos.